Así que en este videotutorialdielter.com, voy a estar mostrando ustedes cómo editar los filtros de precios aquí en la aplicación móvil dielter.com. Lo primero que tienes que hacer es abrir dielter.com. Una vez hecho esto, seleccione un área que usted está buscando para las casas en o para cualquiera que sea el caso aquí. Así que vamos a ir a la zona de Sacramento aquí en California. Una vez hecho esto, si desea editar los filtros de precios, es bastante sencillo. Vaya a la parte superior izquierda, pulse en filtros, y luego donde dice precio aquí, usted puede seguir adelante y cambiar su mínimo a máximo. Así que si usted está buscando un mínimo, digamos que para ningún mínimo y su máximo, por ejemplo, vamos a ir con 200.000 pesos. Una vez hecho esto, solo tienes que ir a la parte inferior derecha y pulse en ver casas. Y una vez hecho esto, entonces va a refinar su búsqueda y solo le mostrará los listados que están en lo que respecta a sus puntos de precio que ha editado aquí en la pestaña de filtros en dielter.com. Así que un súper simple, súper sencillo, pero esta es la forma de editar los filtros de precios aquí en la aplicación móvil dielter.com. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.